Hola amigos, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la secuencia del tiempo. Pero antes de comenzar de hablar acerca de la secuencia del tiempo, primero tenemos que entender lo que es el tiempo y cómo lo medimos. Podemos medir el tiempo o dividirlo de muchas maneras. Hablamos del día y la noche. Durante el día vas a la escuela, está claro afuera, está el sol. Y por las noches te vas a dormir, está afuera oscuro y salen las estrellas y la luna. Pero también medimos el tiempo en días y meses. Como ves aquí, hay siete días en una semana. De lunes a viernes vas a la escuela. Y luego los sábados y los domingos te quedas en casa. Además de eso, medimos el tiempo en meses también y en años. Hay doce meses en un año. Los relojes también nos ayudan a medir el tiempo. Un reloj muestra los segundos, como ves aquí en el dibujo. Los minutos y las horas. Usamos los relojes para saber la hora del día o la noche. Algunos relojes tienen manecillas, que son estas manitas que están aquí. Una amanecilla marca la hora y otra marca los minutos. Algunos relojes también tienen una manita que marca los segundos. Este no lo tiene, pero tienen otro que está más largo que marca los segundos. Otros relojes muestran la hora con números. Los calendarios, como este que ves aquí. Este es el que tenemos normalmente en nuestra junta por la mañana. Los calendarios también miden el tiempo. Un calendario es una tabla. Como puedes ver aquí, es una tabla. Y muestra los días que están aquí. Y las semanas, que estas una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas. Y los meses del año, que aquí es donde cambiamos los meses del año. El nombre del mes está en la parte de arriba del calendario, que es esta parte que está aquí. Este es el mes de febrero. Cada recuadro es un día. Cada uno de estos es, vale por un día. El calendario nos ayuda a saber cuáles son los días especiales. Entonces, aquí ya sabemos que el día 14 de febrero es un día especial. Es el día de San Valentín. Y normalmente en un calendario aquí te anota que es un día especial. Algunos recuadros tienen dibujos o palabras que muestran los días especiales. Ahora, vamos a hablar de las líneas del tiempo. Cuando hablamos de las líneas del tiempo, también hablamos de una secuencia. Una secuencia es el orden en que ocurren las cosas. Usamos palabras claves para mostrar el orden. Algunas palabras claves son primero, luego y por último. Una secuencia nos ayuda a hablar sobre el tiempo. Entonces, aquí vamos a pasar a la palabra pasado. El pasado es lo que ocurrió antes de hoy. Entonces, algo que ya ocurrió es algo que ya pasó. Está en el pasado. Y describe el pasado. Antes, la palabra antes, que es esta que está aquí, describe el pasado. Son eventos o cosas que ya sucedieron, ya pasaron. Ahora, hablando del presente. El presente es lo que ocurre hoy día. Ahora, describe el presente. Que es esta palabra aquí, ahora. Describe el presente. Son eventos que están sucediendo ahora, en este tiempo que estás viviendo tú. Están pasando. El futuro son eventos que van a suceder más adelante. O sea, van a pasar después. El futuro es lo que ocurriría después de hoy, mañana o después, describe el pasado. Son eventos que van a suceder más adelante. Las personas y los lugares cambian con el tiempo. Y son cosas que están pasando en el futuro. Ahora, vamos a hablar de las líneas del tiempo. Una línea de tiempo es una línea cronológica o una línea de tiempo que muestra el orden de lo que pasó. Se lee de izquierda. O sea, esta es una línea de tiempo. Cuando la lees, la lees de izquierda a derecho. La cosa que pasó más antes o en el pasado está en la izquierda. Entonces, está de este lado. Lo más viejito, lo más antiguo, lo más grande está acá de este lado. Y las cosas que pasan más reciente o que son más nuevo está a la derecha, acá de este lado. Vean esta línea. En esta línea podemos ver que es por años. ¿Ves aquí los años? Aquí dice 1980, 1990, 2010 y 2020. A la izquierda vemos el año que pasó antes y a la derecha el año que pasó más reciente. Entonces, este es el más nuevo y luego siguen, siguen, siguen hasta el más grande. Ahora pasamos a esta página. Vamos a ver esta línea de tiempo. Como ves aquí, esta es una línea de tiempo y tenemos figuras importantes de la historia. Recuerdan que ya estuvimos platicando aquí de ellos. Este es George Washington, luego Abraham Lincoln y Martin Luther King Jr. Si pueden ver aquí, está la fecha en que ellos nacieron. Estos son los años que ellos nacieron. Como puedes ver aquí en la línea de tiempo, el más grande está a la mano izquierda. Porque él nació en 1732. Después tenemos a Abraham Lincoln, que nació en 1809. Y él es más grande que George Washington, porque si se fijan aquí, tiene un 8 y aquí tiene un 7. En el lugar de los 100. Este tiene menos 100, o sea que pasó hace mucho, mucho tiempo. Y luego 1809 tiene 8 cienes que pasó después de que nació George Washington. Ahora, si te fijas aquí, aquí tiene 1929, que es el año en que nació Martin Luther King. Él está a la mano izquierda porque su cumpleaños es más reciente que el cumpleaños de Abraham Lincoln y el de George Washington. Entonces, George Washington es en el pasado y luego Abraham Lincoln y luego después Martin Luther King. Ahora vas a pasar para ver, vas a pasar a la siguiente página en donde vas a ver un video acerca de las líneas del tiempo. Después vas a pasar a la actividad que vas a hacer el día de hoy. ¡A trabajar amigos!